...estratégicos, Andrea Mezquita se encuentra, por ejemplo, en Javier Prado, cruce con la carretera central. El panorama, Andrea, muy buen día. Buen día, Joana, Carlos, directo, en directo, cruce de la Javier Prado con la carretera central, distrito limeño de Ate, donde las personas ya se están aglomerando, incluso ya están invadiendo lo que es la pista, para poder observar si es que viene o no algún vehículo, porque no hay transporte formal. Hasta esta hora estamos con la señora Nancy, incluso, que está esperando desde hace varios minutos ya que llegue un vehículo que la transporte hasta su centro de labores. Pero no solo eso, sino que ella tenía programada una cita en terapia física. Señora Nancy, bienvenida a RPP Noticias. ¿A qué hora tenía esta cita? A las 7 de la mañana. Ahora, ¿desde qué hora está esperando? Ah, yo he salido 5 y media de mi casa, tomé la moto hacia la carretera central, pero no hay ni un carro, no hay ni un carro que te está yendo directo. ¿Qué línea es la que está esperando? Normalmente, este, el chosicano. El chosicano. O la 91, pero ninguno de los dos no hay. Ahora, ¿qué va a hacer con la cita? ¿Qué va a pasar? Ah, voy a reprogramar. Va a tener que reprogramarlo, efectivamente. Y ahora, ¿cuánto es lo que le están cobrando, quieren cobrarle, de repente, hasta un tramo? Es que, como le digo, no hay un carro, no hay un carro directo. Solamente están llevando hasta cierto punto por 5 soles, de ahí bajas, tienes que tomar otro carro. No hay un carro directo. Está complicado, de verdad, que yo tengo que entrar a las 8, pero bueno, hay tolerancia. Nos han indicado que tenemos tolerancia de dos horas. De dos horas. Ok, bien, bien, señorita Nancy. Muchas gracias, justamente, por ello. ¿Usted hace cuánto tiempo está esperando? Hace media hora. Hace media hora, ¿qué bus es el que está? Bueno, vengo, tomo los que van directo a Gamarra, que me acerca al Hospital Boto Bernales. Entiendo. ¿Y ha encontrado algo? Hasta ahora no, me están cobrando 10 soles desde Ceres a Boto Bernales. ¿10 soles? 10 soles. Que es un tramo pequeño, nada más. Exacto. Ahora, ¿ya va tomando cuántos carros? Hasta ahora, 3. ¿3 carros? Sí. ¿Y cuánto se va gastando ya? 6 soles, en lo promedio gasto nada más 2 soles. ¿2 soles? ¿De dónde viene? Desde Amauta. ¿Y hasta dónde va? Boto Bernales, el seguro. ¿Salud? No, el Hospital de Salud Boto Bernales. Entiendo. Ok, ok, señorita. Y justamente, ¿cuáles son las líneas que usted tomaba acá? Chosicano o los carritos chicos que van a la parada. Ok, bien, no ven ninguno. Bien, señorita, muchas gracias, gracias justamente por darnos estos detalles, solamente para indicar compañeros que justamente este es el punto donde tiene que circular también los buses de la Policía Nacional para poder ayudar con el tránsito. Hemos hablado precisamente con el comisario aquí que está presente, además, que nos indicaba de que ya están circulando dos buses de la Policía Nacional que están trasladando completamente gratis a estas personas que están esperando desde hace ya varias horas. Sin embargo, pues, nosotros permanecemos cerca de media hora aquí y no vemos todavía este bus, ¿no? Sin embargo, lo que indica es que cada uno de estos buses que pertenecen a la Dinoes puede trasladar al menos 50 personas. Y el traslado es desde Ceres hasta lo que es el Óvalo Santanita, donde pues también hay un gran número de personas. Lo que sí podemos indicarles es que hasta el momento hemos visto infinidad de vehículos informales, colectivos informales también, pero ningún vehículo formal que pueda trasladar a todas estas personas, entre ellos, pues, el Covida, también Cruz del Norte, conocido como los chinos, que trasladan justamente a estas personas también al centro de Lima. Y los chosicanos, según lo que nos cuentan, es que están llegando al menos hasta la metropolitana con la avenida Javier Prado, que es solamente a unas tres cuadras, cuatro cuadras de distancia desde el punto donde nos encontramos. Y precisamente hemos conversado con algunos pasajeros que nos indicaba que hay personas que están haciendo bajar a los pasajeros de estas unidades, porque lo que quieren es que se unan al paro y lo están haciendo de manera agresiva. Vamos a justamente trasladarnos a esta zona y daremos más detalles al respecto. Directo en directo, RPP. Gracias, Andrea Mezquita, por la información. Ella se encuentra en el cruce de la avenida Javier Prado con la carretera central.